muy buenas a todos gente que tal bienvenido de vuelta a mi canal y si bienvenido de vuelta de civilización 5 brain world vamos a volver a traer la serie de civilización el canal ya hay algunas personas que me lo han pedido y bueno como nuestro reto continúa después de haber terminado con la victoria de corea científica y la victoria de asiria de conquista vamos a hacer con el imperio egipcio la victoria cultural que es la victoria sobre la influencia cultural hacia la cultura de los otros imperios vamos a tratar de conseguir este tipo de victoria y voy a comentar cómo está configurada la partida básicamente es una partida con el imperio egipcio que tiene una unificación de más 20 de producción dirigidas a las maravillas del mundo estamos en un mapa de islas grandes estamos en un mapa estándar en contra 2467 oponentes emperador como siempre y bueno en detalles combate rápido movimiento rápido velocidad de juego estándar obviamente la antigüedad y bueno con bárbaros espías y todo el resto habilitadas todas las tipos de victorias menos la del tiempo bueno estamos aquí dejé pasar la presentación para qué más muchos ya saben un poco cuentan un poquito la historia de cómo comienza esto y bueno aquí tenemos a el colono y aquí donde está a mí la verdad que me gusta así que lo voy a fundar aquí vamos a fundar tebas ahora este señor vamos a moverlo aquí y aquí 23 hasta aquí nos llegamos pero bueno bueno vamos a elegir la producción vamos a elegir un monumento porque al ser unas islas grandes no hay mucho que explorar vamos a elegir investigación vamos a empezar con la alfarería primero vamos a entrar a tebas y vamos a poner en alimentos que tenemos selva y mientras que vamos jugando voy a ir comentándole 1 2 1 2 3 ahí a éste no llegó pero bueno qué pena sobre el turismo vamos a ir contándoles un poquito sobre el turismo vamos a pasar turno vale el para hay que tener varias cosas en cuenta para ganar está este tipo de victoria una de las que primero hay que tener en cuenta fundamental aquí más salió que bueno es primero el principal hay que mantener una economía sana y una salud sana eso es fundamental eso primero segundo hay que tratar de tener una muy buena relación diplomática contra contra la guía muy buena para eso hay que armar todos los barcos de carga y comerciar constantemente vale ya terminamos con esto vamos con un vale a ver un trabajador déjenme pensar porque el trabajador sólo podemos quitar a biblos sí se lo podemos tomar a biblos vale a ver un momento por favor tengo tengo que hacer un corte que me han tocado el timbre un momento y ya vuelvo hasta luego un segundo ya estamos de vuelta aquí perdón en el corte pues nada hace un dios que atender pues seguimos y seguimos con el juego muy bien muy bien bueno entonces pusimos el trabajador el trabajador es que otra cosa bueno el trabajador no lo voy a bueno se va a quedar el trabajador un momento vamos a pasar el turno vamos a ver por dos turnos pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien perfecto estupendo ahora vamos a cambiar esto vamos a poner el santuario un trabajador en algún momento lo haremos vale investigación vamos con la escritura porque tenemos que tratar de lograr sacar la gran biblioteca para que nos regale una tecnología vale estupendo genial ah pensé que había mar estaba cortado bueno el terreno no es ninguna maravilla eh pero bueno nuestra primera política vamos con la tradición aumentará la cultura vale bien esto es muy bueno eh nos dieron la pesca y ya tenemos barco de carga y tenemos la pesca vamos a tratar de rescatar a ver si podemos venir hasta aquí vale barco fainero yo creo que si un barco fainero vendría muy bastante bien vale segunda política para la segunda política vamos con las maravillas le faltan cuatro turnos a la biblioteca vale hay que decir otra vez dos de comida dos de comida y dos de comida perfecto vamos a continuar a ver si este hombre ha sacado vale en principio este puede ir aquí vale lo vamos a dejar aquí vale perfecto elegimos nuestra investigación vamos con esto vale tenemos que hacer la gran biblioteca pero me gustaría tener el a ver si este saca algún trabajador de momento no lo veo al trabajador vamos a esperar un poquito más hay me equivoqué este aquí vale este no tiene trabajador vale aquí tenemos tres de comida dos de comida dos de comida y uno de producción vale no me gustaría pisar demasiado eso la verdad me voy a ir el problema es que no tenemos al trabajador vale política social vamos con la libertad me está vale tenemos caballos aquí a ver los caballos me dan uno de cultura vale investigación tenemos que hacerlo de la mina minería y minería me extraña a mí que tarden mucho en hacer un trabajador de esta gente pues sí vale este ha vuelto a crecer estamos ya en el límite vale esto lo vamos a poner aquí 12 turnos y esto lo vamos a poner aquí 10 turnos en principio vamos a dejarlo así a ver si saca un un trabajador no lo saca qué pena bueno seguimos campamentos bárbaro de momento no hay así que me voy a ir a la mampostería es muy raro ahí estamos así que tardó el trabajador vale declaramos la guerra le decimos que sí nos llevamos y ahora le pedimos la paz esto solamente se puede hacer una sola vez vamos a ver si no nos quitan la vamos a ver ojalá que no nos quiten la la gran muralla ya pasamos el vale hay que pensar dónde hacemos esto vale vamos a venir aquí esto va a estar muy complicado vale fundamos un panteón perdón que le pegué al micrófono vale antes de fundar el panteón tenemos sal y la sal la vamos a aprovechar tenemos sí yo creo que sí cobre hierro y sal vale vale en el próximo turno ya tenemos esto si no nos quitan esto perfecto objetivo primer objetivo y fundamental descubierto vale dejamos esto a un lado vamos con el comida tenemos bastante vale tenemos que hacer las pirámides por el tema es que necesito un ingeniero así que vamos a volver a poner esto como estaba esto aquí y esto aquí y esto aquí y esto aquí vale escogimos la tecnología gratis y nos vamos hacia esto que nos va a dar el partenón adaptamos política nos vamos con una más de producción a la ciudad y elegimos la tecnología y ahora nos vamos a por el hierro bien vale esto va a ser un peligro porque es posible que nos rompan el la pesca que tenemos aquí espero que no genial vale hierro tenemos ahí perfecto escoger tecnología creo que no aquí no tenemos nada de esto así que tendríamos que hacer un tiro al arco para ir ya pensando en atacar algún bárbaro así aparece esto lo vamos a dejar aquí vale al señor Moitexuna en bajada primero vamos a ponerlo aquí arriba vale ya tenemos cinco este señor va a venir aquí y en principio así estamos mejor reducimos la posibilidad la reducimos el tiempo de bueno ahí ya tenemos comida bastante comida vamos con el trabajador a ver si podemos vale el trabajador no era este elegimos la tecnología vale habría que ir ya ir mirando hacia donde vamos esto está bien muy bien vale vamos con la óptica así vamos a cruzar el río a ver que hay de este lado uno dos tres llegamos a esta sal y todo bien perfecto la cosa promete bastante yo creo que no me la van a sacar porque esto la construyen muy tarde la verdad está bastante bien vamos a quitar esto lo vamos a poner aquí y vamos a quitar a ver si lo podemos reducir esto y lo ponemos aquí lo reducimos a tres turnos otro turno más aunque tarde más esto si lo quitan lo suelen quitar ahora si sacamos esto lo ponemos aquí a ver un momento no vale lo dejamos así vale perfecto genial ya tenemos así que un trabajador viene aquí y el otro trabajador va a venir este aquí y este aquí vale estamos construyendo un trabajador que de momento no me interesa lo tendría que haber cambiado antes vale vamos a construir a ver directamente el partenón este aquí este aquí y este aquí vale este ya se puede embarcar elegimos la investigación vamos por el oráculo y vamos por comida aquí y habría que hacer más comida aquí hay que crecer todo lo máximo que se pueda muy bien 20 de cultura este va a venir aquí después los podemos borrar los trabajadores vale estupendo genial este aquí adoptamos la política y vamos por el colono vale el colono 1, 2, 3 el colono estaría muy bien a ver yo la pondría aquí aunque desperdiciamos esto para estar un poco apretada ahí tenemos sal en principio vamos a ponerla vamos a ponerla aquí vale genial comida aquí ahora aquí oro aquí vale vamos a a ver vamos a poner aquí vale esta ciudad va a venir aquí esta ciudad va a tener el monumento el granero el santuario la biblioteca y el faro en este orden pero así vamos a mirar un poquito aquí por aquí abajo vale perfecto esto está muy bien esto está muy bien vamos a dejar que crezca un poco más la verdad que la ciudad puede crecer bastante bien vale vamos con la embajada hay que tratar de hacer las dos de sal una más de sal aquí para poder empezar a comerciar y la sal esta que está aquí vale aquí va una muy buena ciudad esto vale vale genial vale tendríamos que hacer este lo vamos a poner aquí aquí arriba vale, este se va a quedar aquí este va a venir aquí supongo que, bueno, no quiere crecer ahí, así que el tema de las casillas va a estar complicado vale, esto cobre por sal vale, ya tenemos un campamento bárbaro vale, aquí queda este, así que este aquí este aquí, y a ver si podemos comprar esta casilla vale a ver, qué pasa con esta gente esta gente lo único que me va a poder atacar es el arquero así esto crece en seis turnos así que vamos aquí y vamos a construir una granja vale, ahí ya tenemos uno de uno después de esto a ver cuánto nos queda para el oráculo dos turnos vale 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 genial terreno abrupto nos curamos nos curamos un poco ahora sí el oráculo ah no el oráculo fue el de un turno vale, genial vale perfecto continuamos a ver espero que no me lo maten la putada es que vale bueno una vez construido esto ya tenemos esto que esto hay que hacerlo sí o sí nos vamos directamente a esto si ustedes se fijan aquí ya tenemos para construir esto así que nos vamos a meter con eso vale genial ay perdón que me he confundido no tendría que haber hecho eso vale ha caído la unidad obviamente el oráculo este lo vamos a construir muy rápido genial Genial. Este hombre va a venir aquí. Es una pena que hayamos perdido nuestro guerrero. Bueno, nuestro guerrero. En ocho turnos tenemos el oráculo. Ahora el siete y el seis. Tenemos dos de sal, pero no me conviene con Moctezuna. Porque Moctezuna no tiene nada. Este aquí. Ocho turnos. Tres turnos. Le damos aquí. No me gusta bajar el rendimiento del crecimiento. Vale. Segunda política. Bueno, nada la gran duda. Porque yo tendría que ir por honor. Esto me desbloquea eso. Pero bueno, vamos por el honor primero. A ver si podemos matar bárbaros. Bárbaros. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vamos con esto. Vamos con esto. Vale. En dos turnos tenemos el oráculo. Tenemos otra política social. Genial. Vamos con la sal. Vamos con la sal. Genial. Vamos a adoptar una política. Vamos con la estética. Porque la estética nos permite construir esto que está aquí. Que está muy lejos todavía. Esto no. Perdón. Esto. Está muy lejos. Pero ya la tengo. Vale. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y esto de aquí. Aquí. Hay que ir empezando el gremio de escritores. Hay que hacerlo ya. Inmediatamente. En cuanto antes. La sal la verdad que es un recurso prácticamente de lujo para mí. Pero muy de lujo. Vale. Perfecto. Este no tiene nada para comerciar. Vale. Genial. No. De momento. Vamos a mirar a ver si tenemos alguna maravilla. Esto sería muy bueno. La verdad. Esto no lo construyeron. Vale. Se me acumula. Se me acumula el trabajo. Se me acumula el trabajo. Se me acumula el trabajo. Ay. Me lo quitaron. Qué pena. Bueno. Nada. Lo descarto. Vale. Lo que tenemos que hacer es otro colono. Y tendríamos que hacer es otro colono y un momento. Esto lo vamos a quitar de momento. Vamos a hacerlo así. Y en el turno que viene. Y en el turno que viene. Aquí ya vamos a poner esto. Ya tiene bastante comida ahí. Comida y producción. Comida y producción. Vamos a quitar este. Y ya ponemos un escritor. Ya vamos subiendo puntos para los escritores. Yo creo que en 15 turnos esto crecerá perfectamente. Bueno gente. Vamos a dejar el capítulo aquí. Y con el primer cortecito que habíamos hecho. Vamos a ir dejando el capítulo. Y nos vemos la próxima. En principio de puntaje vamos bien. En tecnología no sé cómo vamos. Vamos quinto. Tampoco vamos mal. Tenemos que hacer otra ciudad. A ver. Otra ciudad. Aquí no estaría mal en el agua. La verdad que no hay mucha pesca. Pero para que no pise demasiado a Tebas. Estaría muy bien. Y aquí habría que hacer otra ciudad. Aquí abajo. Aquí arriba. Aquí arriba va a estar muy apretada. Tenemos que hacer una ciudad aquí. Y una ciudad ahí abajo. Pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre les digo. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por todo. Un saludo muy grande a todos. Y nos vemos la próxima. Gracias. A cuidarse. Chau chau.